Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar De dormir De dormir Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De dormir Debí Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Lleciendo con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Oh, 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 oh los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro, mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas mi orgullo es muy grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas arriba las tóxicas arriba las tóxicas arriba las tóxicas arriba las tóxicas y puro grupo firme Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas que a la frente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazón simple y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy a mano Tú, tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan muy mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy a mano Hoy dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Todo Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que te va, mi hueregas Que te va, mi hueregas Que bonito el amor Hijo este ¡Eyay! Que sepa como ruge yo Mi alma Se lo sienta Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras sincera Y yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Yo me quito el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentiré Que te arrepentiré De este mal Que me has hecho Y sabes que no descansar Hasta verte a mi piel Y eso de lo Por hecho Ya verás Traicionera Ya verás Mi caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás Y hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farcente Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores Amor delante Él es tu amante Ay, no más Oh Dios Amor delante También hay un duro Comor delante Y me iré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desde ahora Tus amantes Hay un duro Y me iré Cuatro X Oprah Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Música Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Y aquí en mis sufrimientos Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre ¿No crees que por un rato me traes enamorado? ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan Y si me vuelvo a enamorar de tu carita hermosa Y si me vuelvo a enamorar de tu carita hermosa Y si tú y yo somos felices Y si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu carita hermosa Y si tú y yo somos felices Me gustas para siempre, no creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? Y de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera, a los míos se acomodan ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices